Xbox se ha caracterizado por ser una compañía pre-usuario en todos los aspectos, ahora con la llegada oficial de su programa All Access a México, la marca quiere llegar a la mayor cantidad de jugadores posibles. Recientemente tuvimos una entrevista con Pedro Pola, responsable de iniciativas de crecimiento de Xbox en Latinoamérica, en donde nos reveló que a partir de este 15 de marzo llegaba a México el programa Xbox All Access. Xbox All Access es un importante programa de Microsoft que consiste en dar al usuario la posibilidad de adquirir una consola Series S o Series X a 24 meses, pero con la gran ventaja de contar con Game Pass Ultimate durante esos dos años, además de no tener que hacer un pago inicial para tener el equipo. Pedro Pola, responsable de iniciativas de crecimiento de Xbox en Latam, nos comentó que este modelo ha sido lanzado en 18 países alrededor del mundo y que México es el primero de toda la zona en recibirlo, siendo esto una clara prueba de la importancia del mercado nacional para la marca. Pola señaló lo fundamental que es México para la marca y lo estratégico que es lanzar All Access en nuestro país. El hecho de que lo estamos lanzando en México entiende a la importancia de nuestros fans de Xbox, de nuestra comunidad, de los jugadores, porque para nosotros Xbox All Access consiste en la mejor forma de hacer que los usuarios entren por la nueva generación. Cuando preguntamos a Pedro Pola de que otros países de Latam seguirán, después de México, nos comentó que lo tienen prospectado, pero aún no puede decir nada. En este caso específico en Xbox All Access es viable este modelo en México. Y claro, en el futuro, si seguimos pensando en expandir a otros territorios, aún no podemos comentar de países específicos, lo que sí señalar que estamos trabajando para expandir el modelo All Access. El programa Xbox All Access estará disponible a través de las tiendas en línea de Liverpool, Walmart y Sam's Club, que son retailers con una infraestructura lo suficientemente sólida para ofrecer el servicio. El precio sugerido para el usuario que recurra al programa de Xbox All Access será el siguiente. Durante 24 meses pagará 583.10 pesos por un Series S y 812.30 pesos por un Series X. Durante los dos años que está financiando la consola contará con el Game Pass Ultimate, siendo una oferta muy atractiva para los fans. Una de las preocupaciones principales es la falta de consolas. Por la alta demanda que existe alrededor de ellas, al ser cuestionado Pedro Pola nos dijo lo siguiente. Nosotros sabemos. Estamos conscientes es difícil de encontrar Series X y Series S por la abrumadora demanda. Y entendemos que All Access va a ser un modelo más de oferta de consola dentro del mercado de México. También que seguimos trabajando para tener lo más rápido posible la producción y el envío. Estamos conscientes de esto para que la gente pueda encontrar y se puede hacer frente a la demanda. No olvides suscribirte a La Isla Gamer para más noticias y contenido del mundo geek.